¡Se fue! ¡Qué belleza! ¡Buena, buena! ¡Ay, calla! ¡Ay, calla! Ya les tengo el... Pues la medida, la medida para sacarlo, ya lo verás. ¡Mirá el bebé! ¡Es que es carbella! ¡Ajá! ¡Se carnearon los dos! ¿Vio? ¡Uy! ¡Muchas felicitaciones! ¡Muchas felicitaciones! ¿Qué tal mis amigos de Pesca en el Llano? Un día más, una aventura más. Vine nuevamente con Arbey, con mi hermano Y con Miguelito, con Luigi Allá está también el negro Edison, los amigos de la pesca Una pesca grandiosa Tienen que vérsela hasta el final, amigos Este video que va a estar maravilloso Así que, ahí luego nos vemos. Saludos, saludos muchachos Llegamos, llegamos, llegamos Hemos llegado aquí a Cañonare Aquí donde Cristóbal Con Doña Dorita Juan Cholina, mejor dicho Allá en el lugar palometero ¡Ja, ja, ja! Una bendición hermano, una bendición Gracias a Dios Bueno, ahí nos vamos viendo poco a poco Bueno, entró el fin de la temporada De las palometas Así que, bueno Venimos a hacer una gran despedida Ya luego nos vamos Nos vamos haciendo un video muy elegante Porque vamos a explicarles Hasta cuándo es que uno pesca aquí Las palometicas Cuando comienza la temporada Y bueno Finalizamos en este video En nombre de Dios Bueno amigos Vamos a Ir por allá A sacar unas carnaditas Con Luigi Con Edison Con Miguelito Estamos aquí Echando el agüita aquí A las que ya tenemos Bueno, ahí nos vemos más adelante A guindar unos anzuelos más rato Unos anzuelazos Que quitan un bagrecito Un bagre, ¿no? Lo que caiga Lo que caiga, hermano Aquí en el areto Todo es incierto, amigos Pero pescado si hay, gracias a Dios Una babilla Bueno, vamos muñeco Una babilla es lo que sale todos los días Amigos, amigos Estábamos sacando carnadita Y me cago Y yo Una sierrita Y está bonita ¿Qué sacaron ahí, perrito? Mi hermano ¿Con un bagre? No hable, hermano Venga para ver Ay, hermano Mucha hermosura De bagrecito Y yo Mira, tan lindo el bagrecito Vea Vea el bagrecito, amigos Buena, viejo Es eso, hermano Es un man muy de suerte, viejo Muy de suerte, viejito Usted Míralo Lindo, lindo Bonito el bagrecito Vamos a soltarlo Sí, claro Vean, amigos El bagrecito que grabó mi hermano Tiene como unos 30 centímetros, ¿cierto? Vale, ya lo Pareciera que ya lo hubieran soltado antes ¿Cierto? Vea, ahí tiene la Sí Pero chévere que lo hayan soltado, hermano Vamos a soltarlo otra vez Vamos a liberarlo, amigos Porque está muy pequeñito Buena, güey ¡Qué belleza! Buena, buena Bueno, hermano Bueno, liberación de la sierra Ahí está El problema es que se empatan divino también Ahí va, ahí va Muy bien Agárgale a la cabeza Sí, pero un poquito Eso, agárgale a la cabeza Listo Listo, listo, listo Ahí va Chau, cigarrita Se juega en la sierra Buena, buena pesquita Bueno, amigos Aprendí hoy una nueva técnica De colocar calandrios Los amigos de la pesca Me dijeron que no le quitara Los cachitos a los A los Ni curos Y bueno, le hicimos caso Ahí está el otro Este es el lugar donde yo tengo La simbra escondida Que todos han visto acá Pero no la usamos Así que no se pierdan Este video que está Buenísimo Pesca en el llano Está duro como hueso de vaca Sí o no Levántelo Un poquito Es una hermosura Vamos a declararle un bagre No, yo digo que ahí cae Una cachirra No, yo digo que en este caño Hay amarillo ¿Está bien? Sí, sí hay amarillo Yo digo que cae un amarillo De 4 kilos ¿De 4 kilos? Sí Pequeño Un pichón Sí, un pichón Fuímonos Miren, miren eso Miren eso, miren eso Miren eso, miren eso Ay, bella, bella, bella Muy bien No, la estaban Jalando los caribes ahorita Ah, se la estaban Tragando los caribes Sí Bueno, amigos Vamos a seguir revisando A ver si apunto No está un poquito más Ya está amaneciendo Vean Está saliendo el sol Vean, mis amigos Si estaban Querían ver a Luigi Relatando aquí La historia Aquí está Levantamos la cañona Aquí está Luigi Al besito No le digo Buenos días Porque pasamos Derecho, hermano Sí o no Así es que es, hermano Así es que Hola, qué tal Mis amigos De Pesca en el Llano Bueno Amaneció Anoche estuvimos Colocando calandrios Con Luigi Con Edison Con Bueno Mi hermano se quedó A descansar un rato Fuimos con Arbeisito Y la pasamos muy bueno Logramos Sacar un bagrecito Mientras estábamos sacando Carnadas Nos cayó un bagrecito En la atarraya Y bueno Ya ustedes se dieron cuenta Que lo liberamos Y bueno Hay que conservar Este es el caño Que nos ha dado Tantas alegrías Que nos ha permitido Que les tengamos Esas imágenes tan bonitas Para que ustedes Pues se deleiten De estas pescas Tan grandiosas Que no solamente Son de Pesca en el Llano Sino de todos los turistas Que vienen por acá A Cañonare Hoy cerramos Este ciclo De las palometas Hoy finalizamos La temporada Nos faltaba El último miembro Del equipo Que era mi hermano Jorrito Allá está Los próximos videos Serán en otras locaciones Y Arbey nos ha invitado A otro lugar Por allá en Guacabía Así que Para allá vamos Arbey El próximo fin de semana Si Dios quiere Lo que viene a continuación Es Les vamos a mostrar Cada detalle De cómo fue que aprendimos A sacar las palometas Qué colocamos de carnada Y cómo fue la técnica Arbeycito ¿Cuál es su equipo de pesca? Mire La varita mágica ¿Sí? Sí Usted no es de caña ¿No? No, de caña No, de varita Y Apenas sienta el jalonazo Engánchela Y para afuera Sí Entonces les quiere mostrar A los amigos Vean Vean Esta es la manera Vean Ahí está el maíz No lo hemos cocinado No lo hemos cocinado Es maíz duro Les colocamos Estos plomitos pequeñitos No pesa nada La ventaja del maíz duro Es que Dura Como la carnada Dura ahí Pegada en el anzuelo No se la comen tan rápido Las palometas No se la comen tan rápido Realmente la palometa Tiene un diente muy fuerte Sí, claro Entonces Y aún así En algún momento Nos dimos cuenta De que nos tragaban el maíz Nos dejaban a veces Hasta los pedacitos ¿No? Sí Los pedacitos Mi hermano Sí está acostumbrado A pescar con caña ¿No? Sí Y le tengo fe a esta Yo creo que ya todos Lo han visto La cañita amarilla Le tengo fe a esta varita amarilla Me gusta porque Lo he trabajado Desde hace bastante tiempo Me gusta sentir Que la vara se dobla Y relativamente Porque con la vara Uno ya sabe Más o menos El tamaño Del pez que tiene Le puede graduar la tensión Digamos que es una cuestión De gustos Sí Eso no significa Que no haya aprendido Con línea de mano Y que pues Que todos nuestros inicios Se remontan a eso Sí, claro Y vamos Y vamos de la mejor manera Sí Amigos Como les acababa De explicar hace un momento Bueno, ya vieron Cuando La cuestión del maíz Ahí estaba con los plomitos Y el maíz Para cebar las palometas Si ustedes se fijan Allá Este es el caño Voy a cebarla Es esto Que da el maíz Vean Aquí tengo más Lo que hacemos es Regale por todo el lugar Y ellas pues van a llegar acá Y van a llegar acá Lo bonito En todo este En todos estos Casi dos meses Que estuvimos pescando palometas Es que todo el mundo Quien pasaba por acá Por este lugar del caño Fuera a pescar o no Ellos Todo el mundo Les le tiraba maíz O sea Realmente Creamos un cebadero Aquí Un criadero Pues De palometas En el ambiente natural Entonces Esa es la facilidad Por eso es que Hubo tanta Tanta palometa Y bueno Les voy a mostrar Cómo Como es Cómo es que se puede sacar Una palometa Ya saben Tengo mi caña Tiro Y bueno Esperemos que Ya se hable una rápido Para poderles mostrar En cuanto al Pique Pues Todo es Digamos Que al tacto Digamos A cómo Iba picando Y Ay Calla Ay Calla Ya les tengo Pues La medida Para sacarla Ya la verdad Ya les tengo Opa Esta Grandecita Muy Muy Bonita Muy Muy Bonita Muy Bonita Entonces Pues bueno Yo quería mostrarles Esto Porque mi hermano Dijo que le enseñara Mi hermano No sabe Cómo es la vuelta Y esa es la manera A esa es la manera Entonces Vamos a hacer una toma También a Arbey Vamos a hacer una toma También a mi hermano Para que Pues bueno Ustedes disfruten De la manera Tan fácil Que es Pescar palometas Pero vea Todo esto se logra Esos animales Son muy Mañosos Cuando digo Mañosos Es que son Son Miariscos No Permitan De que uno De verdad Así esté hablando Salgan Pero que sucedió Que nosotros La cebamos El cebadero Creamos un cebadero En ambiente natural Y bueno Se logró Y vea Son palometas De clase De verdad Muy 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 buenas Así que Bueno Espero que hayan Disfrutado de eso Voy a sacar una más Una más Una más Para que Se den cuenta De que no fue coincidencia Y luego Mostramos a mi hermano Sacando una Y lo mismo Arbeisito Y bueno Este va a ser El video así Tan lindo Es como una temática Una explicación De cómo es que Se logra sacar Esas palometas Porque De pronto En los videos anteriores Nosotros mostramos Muchas veces Muchos piques Muchos piques Muchos piques Muchos piques Pero en ningún momento Mostramos Cuándo era que De verdad Cazaba la palometa Cómo era que Nosotros la sacábamos Pero bueno Para que ustedes Lo tengan en cuenta Y ahí voy otra vez Vea Mire La garantía del maíz Antes de esta explicación Ya había sacado una Y ahí todavía está el maíz Ya llevo dos Vamos a ver Si logro sacar otra Creo que está picando Ya está re grande Buenísima Buenísima Cómo era así Vídeo No No Vídeo No 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 gracias wow, eso está enorme son re grandes y a mi no me alarma realmente, a mi no me alarma pues imagínese, están bien cuidaditas puro maízito de las gallinas purina, creo que también le dijeron me va a reventar y está pues divina de verdad que está divina así que bueno, voy a hacer un pare voy a dejar entonces que mi hermano pues lo intente está re grande la palomita está muy buena espera un poquito le doy la vuelta acá uy, qué pucha uy, uy bueno, ya lo vieron bueno, entonces voy a voy a agarrar la cámara ahora y que mi hermano pues pesque disfrute de la pesca porque para que esto te disfruta yo ya tuve la oportunidad yo por muchas muchas veces que ya me vieron sacando junto a mi papá junto a mi mamá albeisito alejita cristian todas las personas que traje aquí los amigos de la pesca aquí disfrutaron de de este maravilloso caño como es caño así que bueno va albeisito y va mi hermano así que espero que disfruten el video el maíz lo agarro por la parte blanquita y ahí es donde meto el anzuelito y muy despacio le hago así con cuidado que el maíz se me dañó que por eso le digo que hay que tener cuidado porque eso se daña la mayoría entonces aquí ahí paso esa es toda la temática no tiene no tiene ninguna dificultad y y ya vamos a hacer este otro tirito ya no ve albeis arbeis arbeisito y trae una grande este es un gran equipo usted explica y arbeis saca si si claro está para liberar bien bien como ya lo decía mi hermano hoy termina nuestra temporada de palometas arbeisito libera y vamos a escoger solo unas para el desayuno si ya es todo mira que me cambió otra y ahí la tiene procuro procuro dejarle siempre un poquito suelto aquí el el tensor el freno del carrete porque es que el nailo el nailo el nailo que uso es supremamente delgadito y me encanta porque se va bien lejos y si lo dejo muy tensionado pues se van a reventar no se va a reventar pero a ver como como se me mira de bonita y ya me echo por debajo del bote está dando pelea uy es que está grande está bien grandota bonita esta si nos la vamos a llevar está bien grandota ahí está la cosa chévere ¿no? y miran a mi hermano que tiene una cara de ponquea atrás de grabando está contento ¿no? si es me gusta es que están grandes y que el pique es muy bueno si es increíble yo traje a mi papá acá pues mi papá pues dígame un señor que ha vivido en la vida y se quedó en la sabana y todo y él decía que nunca ha visto cazar tanta palometa pero pues yo le hice caer en conclusión y es porque pues todo el mundo las cebo acá las cuidó y ahí están bueno yo ya yo ya me despido mis amigos continúa Arbejito continúa mi hermano vamos a ver el pique de estos muchachos si y esto entonces terminen de verse este video que va a estar que sigue siendo muy buenísimo y espero que nos sigan que se suscriban a nuestro canal que compartan los videos que le den like den comentarios por favor pero lo que yo siempre les digo es que más que eso recomiéndenos con sus amigos entre más amigos entre más crezca esta familia muchísimo mejor pesca en el llano mira Arbej es que es que Arbej ajá se carnearon los dos vio uy Arbej que buenísima hombre muy buena de hecho de hecho creo que es una buenísima Arbej o sea que era más pequeña verdad chiqui o sea como tenía que haber sido hermano chiqui chiqui sacó la chiqui vamos a liberar de una vez porque van a maltratar la palometica pero sintió como es el pique no? si definitivamente liberadita buena Arbej esto queda así este ya ya escapó aquí de la pesca en el nale mira chiqui ajá esta grande no? como la siente? buena si o no? ahí esta ajá de las rojitas divina esta divina divina esta chiquita hay que liberar si la chiquita muchas gracias jajajaja bien si o no? bien ya le agarró el tiro no? si ya así como es muy linda declaración chau palometica creo que le está picando ahí fue eso con cuidado tranquilo tranquilo denle denle carrete denle carrete que se le va a ir me le burlo donde le vaya yo muy bien muy bien muy bien ya mi hermano se ubicó en su propio sitio es que era mi caña ajajajaja ui chiquita esta divina esa esta muy bonita que se le va a ir guau buena buena guau 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 eso si es la hermosura de palometra es que esta si es mi vara mi caña entonces me la eché la culpa a la mía si oiga esta está bien grandota uuuh si uuuh uy esto es muy grande jajajajajaja esta grande no? esta buena porque para que doble la cañita que es más tiesa porque está buena pero no sé como engañado pero se ve chiqui está bien grande dijo mi papá de las que ya no crecen más esa es mucha guichota excelente muy bien ya le agarró el tiro uy amigo la vara como está mire mire vea vea como se habla de lindo esta está está muy buena muy buena yo no miento mire esa hermosura de palomitas una belleza claro me trajo el anzuelo ay chiqui ahora me di cuenta que ellas muerden si esto te dan ajá y se quedan con el pedacito con el anzuelo estaba esperando su toma Arbeisito y que fajada que se acaba de pegar el hermano estaba esperando su toma hace rato felicitación Arbeisito gracias acaba de sacar una pero dijo mi papá de las que ya no crecen más pero si es verdad porque usted pucha muchas escamas mano me di cuenta que es muy escamoso no le dije no le dije solo escamoso digo puras chiquitas a soltarla a soltarla de una vez acá Arbeisito primero aquí primero aquí Arbeisito aquí aquí liberación liberación vaya crezca y aquí tenemos a Gustavín peleando con una por supuesto de liberación oiga la que roba si como comer Arbeis como las que de las que dijo su papá no crecen más uy si señor de las que no crecen más para don Gustavo si o no libero libera chiqui muy bien muy bien Arbeis está bueno si está bueno o no no sé está pequeña está pequeña está pequeña está pequeña suéltela suéltela no mentira no mentira está pequeña por sugerencia de los amigos de la pesca Aleji cuando no la suelten les echo la bala mentira mentira buena buena muchachos amigos permítanme presentarles a Juan Carlos el diseñador de nuestro bote y vean lo que acaba de sacar una cachama muelona como de una libra jajajaja caribe Juanquita es mucha pija de caribe no están picando buenas muy grande grandísimos una hermosura Juanca podemos dejar su información aquí abajo en este video claro con mucho gusto ahí estamos para servirle él es el dueño de Asalca en Villavicencio mis amigos botes y canudas en aluminio naval exactamente gracias Juan Carlos bueno Gustavito Dios me lo bendiga si señor gracias hasta luego mi papá de la peca es querida la que tanto abramos en la academia tú con el tabaco tú con el tabaco jajajaja bueno muchachos permiso señor gracias Juan Carlos se lució con esa cachama mano ahí no tiene Gustavito vea esas son las bellezas 10 libritas peso a Gustavito y la otra la otra peso 5 libritas pero linda Juan Carlos eso si es una bendición para pesca en el llano para pesca en el llano gracias Juan Carlos los mejores pescadores de pesca en el llano gracias Juan Carlos sígalo 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 y dale click don Juan Carlos troleada mucha hermosura uy esa es mucha belleza acabamos de sacar muchas felicitaciones para los amigos de pesca en el llano vea don Juan Carlos no eso es mucha maravilla vamos a sacar aquí mi compañero Héctor vea veníamos troleando cuando se dobló Javarapapa uy muchas felicitaciones que señuelo utilizaron don Héctor el señuelo lo está desenredando está enredado en la NASA le metimos la NASA ah ok ahí está estaba estrenando saque la bomba chique vinimos de estábamos estrenando este señuelo ya se pagó ya se pagó claro eso ya mejor dicho está más pago para donde mejor dicho ahí acabaron de completar el paseo claro ahí vamos cuando se le va un lojabar hermano que belleza ay que bendición hombre estas son las cosas bonitas bonitas de radar de la pesca claro tienes que trolear si claro esa calidad es buena la hace de grande espacita si íbamos íbamos por allí con ganas de echarle a las cachamitas allí en el pozo la cachama por la cachama ya íbamos nosotros y nos queríamos vamos troleando aquí para allá a ver quién quita yo no quería trolear y me dice Juan Carlos él no quería trolear no quería troleemos hermano yo te lo pego una pañera vea ahí está semejante premio tan precioso buena bonita si buena sino que le metí la NASA de una de allá mucha belleza como jalaría de rico no los felicito de verdad que eso ha sido una cosa muy hermosa muy muy hermosa de esto se enganchó en la vara de él bueno nosotros continuamos por allí dios lo bendiga muy bien señor bueno mis amigos después de una noche y un día entero de pesca sin dormir dándole duro y parejo nuestros amigos de la pesca se pusieron la 10 con el almuerzo realmente la 10 la 10 amigo Edison tiene un platico especial y Miguelito pues ahí va ya empezó buen provecho buen provecho muchachos Gustavín llegó cansadísimo y le tocó acostarse a dormir un rato porque Gustavín se motoreó está motoreado así está motoreado entonces buen provecho para nosotros buen provecho para ustedes muchachos y le tocó y le tocó